El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. Dolor de cabeza permanente en la intersección de la I-75 y la I-Mocali Road. El tráfico es tan pesado en la vía en las horas pico que los conductores pasan largos lapsos de tiempo solo en cuatro semáforos. El embotellamiento alcanza hasta una milla. La I-Mocali Road es la última fase del proyecto IROX. Hablamos del intercambiador que se construye en esa zona. La construcción del mismo estaría lista para el mes de abril de este año. La comunidad se reunió para honrar la memoria de uno de los hispanos más destacados del área. JP Antomatea, además de otros dos residentes de Neipos, fallecieron luego que un pequeño avión en el que viajaban chocó en la costa de Bahamas. Amigos y familiares celebraron la vida del prominente hombre de negocios en Nuros Italian Café en Neipos. No hubo lágrimas. La noche del jueves fueron las lágrimas reemplazadas por risas y mucho afecto. Cientos de personas llegaron a Nuros Italian Café para rendir tributo al hombre, al esposo, al padre y también al amigo. La policía de Neipos informó que un hombre que causó un accidente estaba tan pasado de copas que no se acuerda de lo que pasó. La policía nos informó que el contenido de alcohol en la sangre de Donald Mercer superaba tres veces el límite legal. Él es acusado de manejar en contravía y chocar contra otro carro cerca de Bayfront Inn en Woodley Park Road en Naples. Nadie resultó herido en el incidente. El reporte del arresto menciona que este es el tercer DUI del detenido. La oficina del alguacil del condado Collier encontró más de 150 mil dólares en marihuana al interior de una casa transformada en un cultivo de la droga. Las autoridades ingresaron a la residencia en Golden Gate Estates y encontraron 51 plantas de marihuana. Producto de la operación se arrestó a Oscar Mayen de Fort Myers bajo cargos de tráfico de drogas. Nuevas fotografías del implicado en el robo de un banco de Fort Myers el pasado martes. Las gráficas muestran una imagen más cercana del sospechoso y de lo que él vestía. Las autoridades quieren que usted se fije en el detalle del saco. El martes dos hombres robaron el SunTrust Bank en Palm Beach Boulevard. Si usted tiene información de lo ocurrido, llame a las autoridades al 1-800-780-TIPS. El hombre acusado en el caso de pornografía más grande en la historia del condado Collier cumplió su primera comparecencia en corte. El juez estableció una fianza de 5 millones de dólares en el caso de Daniel Vilca. Él enfrenta 500 cargos de pornografía infantil. Los investigadores nos confirmaron que él utilizaba redes de intercambio de archivos para bajar las fotografías y también los videos. Los dueños de mascotas que dejan a sus perros amarrados por largos periodos de tiempo incumplen la ley en el condado Collier. Los comisionados del condado autorizaron una ordenanza que busca evitar estos comportamientos abusivos con los animales. Los dueños de los perros los pueden amarrar, pero ellos, los perros, deben estar a la vista del dueño. Las personas que incumplen la ley perderán el derecho a una licencia para tenencia de animales por una. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Four Myers Toyota. La oficina de servicios de inmigración y ciudadanía ofrecerá una sesión informativa sobre la ciudadanía en la oficina de Amigos Centers. La actividad está planificada para el sábado 6 de febrero a la 1 de la tarde. Los interesados deben llegar a la sede de la organización en el 25999 de O41 Road en Bonita Springs. Para mayor información, usted puede llamar al teléfono 239-992-4348. El Distrito Escolar del Condado Lee busca nuevos horizontes. El Distrito Escolar terminó sus relaciones de trabajo con la reconocida empresa Office Depot. Aseguran que la firma aumentó considerablemente los precios de los insumos escolares para la Junta Office Depot. Por su parte, le regresó al Distrito $3,000 dólares, pero la Junta Escolar afirma que les deben muchísimo dinero más. Goodwill estrenó su 13º complejo de apartamentos en la región. La agencia Sin Fines de Lucro y los miembros de su Junta Directiva inauguraron el complejo de 14 apartamentos denominado Palmetto Ranch para personas con discapacidad en La Vell. Los nuevos hogares creados por Goodwill cuentan con rampas para fácil acceso a las personas con discapacidades físicas, impulsando vías para una vida cómoda, conveniente e independiente para aquellos que lo necesiten. Si usted es un propietario de un Toyota, se preguntará qué tiene que hacer luego del anuncio nacional de llamada reparación de cientos de vehículos de la marca. Si usted tiene uno, los modelos que presentan problemas con el acelerador deben llevar su vehículo al concesionario para que le realicen una revisión. Al momento, no hay claridad de cuánto tiempo puede tomar la reparación. Entre los concesionarios hay preocupación por una baja en las ventas de Toyotas producto de este anuncio, pero se espera una pronta recuperación. Si su vehículo presenta un problema con el acelerador, Toyota pagará el costo de la reparación. Para conocer la lista de los autos Toyota llamados a reparación, visite nuestro sitio en internet en donde hay un enlace de interés recomendado con esta información. La jornada de fútbol La jornada de fútbol este fin de semana en la estación en Azteca América-Sagüez, Florida. La pasión sigue en aumento en la Liga Azteca Fútbol Mexicano con la tercera jornada del Torneo Bicentenario 2010, solo a través de Azteca América-Sagüez, Florida. Este sábado 30 de enero se vivirá tremendo enfrentamiento entre felinos con la visita de los tigres al territorio de los jaguares de Chiapas. En vivo, jaguares versus tigres el sábado a las 6 de la tarde. El domingo, la Franja del Puebla buscará su segunda victoria en el torneo ante la Escuadra del Querétaro. El encuentro será a la 1 de la tarde en vivo a través de nuestra señal. En el ámbito local se convoca a los equipos interesados en participar en la Copa del Alcalde de Bonita a que se inscriban. La invitación la exciende Casa México y también la ciudad de Bonita Springs. Esta es la cuarta edición de la Copa del Alcalde. Todos los seguidores del fútbol están invitados a participar en el torneo de Bonita Springs en el Complejo de Soccer. Juegue y diviértase con su familia. El cupo es limitado, así que registre a su equipo lo más pronto posible. El torneo se desarrollará el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Bonita Springs Soccer Complex, localizado en el 27200 King Road en Bonita Springs, al lado del YMCA. La fecha límite de inscripción es el lunes 1 de febrero. Los interesados deben comunicarse con Juan Romero al 239-641-5752. La información de contacto también está disponible en nuestro sitio en la red. La información mundial, Cuba propuso a Estados Unidos la negociación de un nuevo acuerdo sobre migración y otro para el combate de tráfico de personas que podrían ser analizados cuando se reanuden conversaciones el próximo mes. El acuerdo vigente, firmado en septiembre de 1994, luego de la llamada crisis de los balseros y por el cual miles de personas trataron de llegar a territorio estadounidense, establece que Washington debe entregar 20.000 visas anuales para fomentar las salidas seguras del país. También determina que quienes se arriesguen por mar y sean interceptados serán regresados a la isla. Sin embargo, la ley de ajuste cubano vigente desde la década de los años 60 ampara a aquellos que por cualquier vía logren tocar territorio estadounidense. Este lunes 1 de enero los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Vanderbilt Beach Road y Oaks Boulevard, además en Thompson Drive y también en Woodlet, Frank y Solana Road. Los controles serán el primero de febrero.